En Mass Effect a la IA de la nave también le hacen un cuerpo O sea, no le hacen un cuerpo Encuentran un robot y deciden poner a la IA en ese cuerpo Para que también pueda ir a misiones en los planetas, o sea, en tierra A lo mejor le hacen un cuerpo a este también O sea, el mejor amigo de Grench, así de simple te lo digo Porque madre mía Lo que se parecen en cuanto a personalidad es preocupante En cuanto a personalidad, eh A lo mejor en el lore profundo de este juego es Grench quien ha creado ese robot Porque ese robot es de DeadSec Y DeadSec se originó en Estados Unidos En... 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 O sea, el origen de DeadSec son Sitara, Grench, Oresho, Marcus Bueno, Marcus entró ya cuando estaba... ya Y... 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 y Josh Ellos son el origen Así que quién sabe A lo mejor en el lore profundo de este juego Es que Grench ha creado ese robot Creo ese robot ¿Quién sabe? Creo que no el qué El de todo lo que he dicho De todo lo que he dicho Creo que no el qué Exactamente El que hace rusa, eh Le voy a cambiar de... Mira, está la ropa de Marcus Esta es la ropa de Marcus Bueno, de momento le dejo la de por defecto De momento le dejo la de por defecto Hasta que ya pille más ropa Mira, antes sí que lo voy a poner El origen de DeadSec El origen de... Bueno, es que yo no he jugado el primero Yo no he jugado el primero Pero creo que el primero Por lo que me han dicho No tiene nada que ver con DeadSec En el primero son gente Que también son activistas O sea, hacen el uno En el uno no lo sé Es que no lo he jugado Lo jugaré en el uno Pero creo que en el uno no es DeadSec En el uno creo que es otra cepa O sea, es otro tipo de organización Porque me acuerdo que Yo conozco gente Lo jugué hace un huevo de tiempo Por lo que no me acuerdo Es que a mí hay gente que me ha dicho Que lo del Watch Dogs 2 No tiene nada que ver con el uno Que en el dos son unos chavales Con portátiles Y que por ejemplo No tiene ningún sentido Que en el dos vayan con armas de fuego En cambio en el uno Si que tiene sentido Por algún motivo Por algún motivo Que no me acuerdo Me lo dijeron Pero no me acuerdo En el uno tiene sentido Que vayan con armas de fuego Pero en el dos No tiene sentido De que vayan con armas de fuego No lo sé Por lo que me han dicho Ya jugaré al primero Pero que a ver Que también digo una cosa Que Que aunque El origen de DeadSec No sea En el dos Si que es cierto Que el origen De las cepas De DeadSec O sea Las originaciones de DeadSec A lo largo del mundo Si que fue en el dos Eso sí Así que el hecho de O sea Que mi teoría De que ese robot Lo ha podido crear Grunge Me cuadra A mí me cuadra Porque cuando se expandió Mundialmente Fue en el dos Eso sí Ya jugaré al primero A ver Buen trabajo equipo Qué alegría ver Que la guarida Vuelve a llenarse La única forma De impedir Que Londres Se suma En la opresión Más absoluta Es reconstruir La resistencia Hay que reclutar Gente Y renovar Nuestro arsenal La población Tiene muchas ganas De alzarse Y recuperar Su ciudad Hay que demostrarles Que DeadSec Lucha de su lado Muy bien Me apunto a echar A esos fascistas De Londres No pararé Hasta dar un bocetón A cada matón De Albion Han hecho de esto Una zona de guerra No os olvidéis Del clan Kelly Esos cabrones Tienen demasiado poder Y buscan Bien Pero recordad Que los hackers De día cero Siguen fuera Ya destruyeron A DeadSec Una vez Y volverán A intentarlo Creo que planearon Los atentados E incriminaron A DeadSec Con vuestra ayuda Pretendo llegar A resolver este misterio Hay muchísimo Que hacer Movámonos Desjodamos Londres Desjodamos Londres Qué buen verbo Desjoder Arreglar las cosas Ahora es Desjoder Maravilloso Lo voy a empezar A utilizar Tengo una pista Que podría ayudarnos A descubrir más Sobre día cero Y los atentados He captado una señal Cifrada Precedente de las ruinas De la Toan Que se transmite En bucle Desde la noche De los atentados Ve a investigar Quizá puedas probar Esa tecnología RA Tan chula Que robamos Digo Que compartimos A ver A lo mejor Estas pistas de audio Tienen info Pero no me deja Ahora ¿No? Ahora En el episodio de hoy De la subida Vamos a hablar Sobre cómo Bugly Consiguió conquistar Londres Es mi tema favorito Podría hablar Durante horas Sobre el origen De esta IA Resulta sencillo Olvidar cómo surgió Ya que está presente En todo lo que hacemos Ya es normal Que Bugly Y ocupe un segundo plano Bugly Es la IA De servicio Que está presente En todos los dispositivos Optic Si usas un Optic Bugly está ahí Esta IA Que se transmite A tu Optic Desde el centro De mando De Bloom Fue creada Por Sky Larsen Nuestra heroína Tecnológica Como parte De su concepción Tecnoutópica Del mundo Esa es mi teoría Esa es mi teoría Esa es mi teoría Pero era una teoría Era una teoría lógica O sea Tenía sentido Lo que pasa es que Ya era Entrelazar los juegos Y Solo van a entrelazar Los juegos A través del Del Season Pass Tiene sentido Pero tenía sentido Tenía sentido Eso sí Espera Quitao Sin querer esto Aparcado Y ahora Aquí No te hagas la lista Quieta ahí No me das miedo Arquitecto Oye Un arquitecto Puede servir O sea La que es un informado De un arquitecto Oye Pues Fíjate una moto No me das miedo ¡Eh, eh, eh, eh! Quimador Pero, tío ¡Ah, mira! Los puedo guardar en reclutas O sea, si encuentro alguno que sea muy interesante Los puedo guardar en reclutas Para hacer las misiones luego Siempre te imaginas el equipo todo el rato así O sea, todo el rato así, analizándoles Por si acaso te encuentras Uy, he hackeado una cámara sin querer Por si acaso te encuentras alguien interesante Este es no un grato En centros médicos, eh Mira, me la voy a guardar esta Acceso uniformado a centros médicos Oye, eso puede ser útil, eh, en el futuro Y si encuentro ya a un policía Dudo que a un policía Dudo que a un policía lo pueda reclutar Pero bueno Si encuentro uno que yo voy mirando, eh Pero ¿qué hace este policía? ¿Pero qué hace? Que me iba a apartar yo Uy, me he llevado un cono Sin querer Perdón Este lugar me da escalofríos Aquí hubo cientos de heridos Yo creo que hay demasiados matones armados Y muy poca obra de reconstrucción Me parece muy sospechoso Exacto Oye, Barley, ¿qué estoy buscando? Cualquier tipo de dispositivo o componente Que pueda estar emitiendo esa señal Parece originarse entre los escombros A ver Vale, pero lo tengo que coger, ¿no? Básicamente Qué maravilla ¿Y el dron qué? Que lo he llamado ¿A lo dron? Bona Y murió a tal gas Hola, señorita ¿Puedo ir para abajo? O de la manía Que lo puedo reclutar a este tío A este Lo guardo en reclutas Lo guardo en reclutas Es que este tío tiene acceso a un deformado A sitios de Albion, ¿eh? Se oye un pavo Hijo de puta Pata de robot araña ¿Qué cojones? Sí, señor La señal procede de este fragmento de robot araña No tiene nada que indique a quién pertenece Algo lo dejó para la chatarra ¿Qué está haciendo aquí? Es difícil saberlo Pero una reconstrucción en RA Nos permitirá saber qué pasó Y si tuvo algo que ver con el ataque Si accedes a los transmisores de la zona Podré compilar datos suficientes Para la reconstrucción en RA ¿El robot del 2? ¿Qué robot del 2? ¡Ah! No, 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 no No, 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 no Es un robot araña de este tipo O sea, este tamaño, mira Lo del 2 ¿Se refiere a lo del 2 Cuando Marcus se infiltra en la base de... O sea, en los laboratorios de la empresa esta? Sí, pero eso era algo tocho O sea, eso era... Eso era un robot enorme, ¿eh? Esto no, esto es un robotito En plan... Es un robot araña Como en el Call of Duty Black Ops 2 Que hay una misión en la que te tienes que infiltrar En un complejo súper avanzado Y el David Mason empieza a controlar una... Una arañita O sea, es algo así ¡Hostia! ¡Me he llogado! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Toma, que le puedo! ¡Toma, cabrón! ¡Perfecto! ¡Quedan dos transmisores de datos más! ¿Quedan dos transmisores de datos más? ¡Ok! ¡¿Como es siquiera posible?! ¡Justo lo que veo! ¡Qué ha sido esto! ¡Hum! 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 ¡Ha! ¡Hum! ¡Hum! ¡Ostía! Vale ¡Hum! 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 Un transmisor de datos más y listo Ah, que está abajo Está abajo Qué maravilla Y... Como... Bueno, espérate No ¿Sí? Sí, sí, sí Vale, 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 sí A ver El coche El coche, por favor Calle aquí, calle aquí Caballero Está repugnante Le he mandado a un meme Ahora hay que extraer el sonido de esta transmisión Y el vídeo de estas 36 Y listo Regresa al lugar donde encontraste el robot araña Y te mostraré la reconstrucción en RA de la noche de la explosión Vale, vale Vale, aquí ¿Eso es el futuro, chaval? Esto es el futuro Eh, se ha bugeado Kelly ¿El clan Kelly? ¿Me dices en serio que ese puto clan Kelly está detrás de los atentados? Yo creo que esto era una entrega Que los Kelly eran los proveedores ¿Y con quién se reunieron? Ella no parecía de esa banda ¿Crees que trabajaba con Día Zero? No puedo la voz de Rubio La interfaz como que parpadea, ¿verdad? Como cuando pongo en pausa también A ver, cuando pongo en pausa también, ¿no? Sí, ¿verdad? Parpadea Pero eso en el directo, ¿eh? En el juego, ¿no? En el directo ¡Mírenme la interfaz! Hola, no me he dado cuenta hasta ahora De que me va para ahí Hola, ¿qué dices, tío? Ubisoft Analiza las imágenes ¿Qué más se lo canaliza? Ah, ahí Eh, Bagley ¿Me averigüas quién manejaba El robot araña? Pero Rubio, ¿por qué hablas tan... No sé, tío ¿Por qué hablas así? La reconstrucción continúa Tras esos escombros Vale ¿Entonces solo tengo que dar un salto cuántico A través de esta mierda? Faltan al menos 10 años Para conseguir la tecnología de túnel cuántico Pero los drones y los robots araña Ya están aquí Podrías usarlo si no te apetece esperar Buena idea No, por aquí no No, por aquí no No, por aquí What? Eh, what? ¿Por qué no diriges tus pupilas hacia el cargamento de la furgoneta? Vale, vale Nitrógeno RDX y el mismo sistema de detonación de las bombas que colocaron en el parlamento Puto día cero Es su firma Eso es, deprisa Tenemos otras entregas ¿Así que os contrataron para abastecer a los objetivos? Calla, aquí todos sabemos lo justo Joder Día cero utilizó unos cuantos equipos para los atentados Desde luego Es una forma de realizar un ataque coordinado enorme manteniendo el anonimato Día cero necesitaba personal y recursos Pero los querían a una distancia segura ¿Puedo recoger cosas por un lado? No hace falta ser la mejoría detectivesca del mundo Para ver que tanto el clan Kelly como Albion se beneficiaban del resultado Vale, como que no pasó nada Por desgracia, esto es todo lo que podemos obtener de la reconstrucción en RA Pero si diéramos con el misterioso agente que estaba espiando por el robot araña Tal vez nos pueda contar más Vale, ¿puedo ir a la verga? Vale Es un puto dron Vale Bueno, espérate He rastreado el número de serie del robot araña Se asignó al New Scotland Yard hace tres años Tal vez haya más información sobre su usuario o su misión en la comisaría ¿Puedo salir, por favor? Naturalmente, los putos maderos saben quiénes han sido los terroristas Y no han dicho una mierda para librar a Dedsec La única manera de descubrirlo es investigando New Scotland Yard Uy, me equivoqué No, sí, sí, lo he hecho bien Vale, ahora Aquí ¿Puedo hacerme TP? Sí, mira, hay una estación de metro justo aquí ¿Me he cambiado el personaje? ¿Vuelvo a ir con Rubius un rato? ¿O sigo con esta guacha? Es que siguen parando esos putos controles Uy, perdone, señora Ah, mierda Albion se ha apoderado de la comisaría Tiene todo el cuerpo de policía Pero no te preocupes Si no te agradan estos matones privatizados Puedes cambiar de calle para que te revienten otros Nunca pensé que echaría de menos a los maderos El mundo está a patas arriba No pasa nada Las únicas diferencias son el uniforme, las armas de asalto Y el hecho de que les mueven los beneficios en lugar del servicio público Veamos, cualquier tipo de registro o información del robot estará más adentro Ese también renta, eh Acceso uniformado a comisarías Recluta, sí, 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 sí A ver, ¿dónde se supone...? Oh, me he ido afuera, tío Porque ese mozo está en azul ¿Puedo pedir que me dejen entrar? ¿O tengo que hackear algo aquí por narices? Uy, me equivoqué, me equivoqué No, 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 caballero Caballero, no, que me he equivocado Que me he equivocado ¿Y si salto por aquí? No, no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo ¿Por aquí? Ah, vale, me tendré que colar por detrás Este es el sitio Ese es el sitio Vale, vale Hostia Señorita No, caballero No, 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 no Ay, es que le he de cooldown Lo de... Caballero Pero si a quien le pasada Oye ¡Gracias!